Saludos, bienvenidos a un nuevo video, hoy estaremos jugando Ghost Recon Wildland En este juego estaremos en un lugar llamado Santa Blanca Aquí tendremos que eliminar parte de narcotraficantes, o sea, viene siendo como un círculo A donde hay 5 personas, hay que eliminar por lo menos 3 hasta encontrar la información y llegar al jefe de esa persona Entonces, en estos grupos hay uno que le manda a todos, que viene siendo el jefe final del juego Pero todavía yo voy por el primero, son varios Este juego se puede jugar en cooperativo, estoy jugando con el hermano mío Si me escuchan con un acento raro en el juego, es solamente para darle la emoción, la atención Y no para siempre como aburrir ¡Hey! ¿Qué es Henry? ¡Wow! ¿Matamos a él? No, a mí me gusta así, dale me gusta loco Espero que les guste Miren el contrapollo Papá ¿Qué? No, no, oye, enseñándome a apuntar Papá Vomita ¿Qué era eso? ¿200 puntos para eso? ¿A ti? ¿A 1050? No, pero coño, vamos durando una pañera ¿Qué era eso? Mira, hay vida Ay, loco, man Pues yo soy un loco Ay, yo, señor Ok Pero si tú quieres, maldito bronco, subes Que tú no viste nada Mira Porquería, dron Me lo quitaron Porque el señor se dio cuenta Porquería, señor Vamos a ver Yo creo que hay que ver acá dentro Uh, alguien te robé a esto, señor No se asuste Y usted se calla, no se mueva Díganos, ¿dónde está el salami? Vamos, llévemoslo Si, ya A tu mamá No me haga Claro, está en la granja de Atoyo Vamos, así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan Gente como tú Ah, tú eres frío en arquerosa No, estás hablando porquería, arqueroso Te estoy escuchando, ¿qué estás diciendo? No, 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 no. Son operaciones especiales Por el menos No hay rango El cartel caerá Ahora sí, es secreto, pero va a caer Este hombre no se puede ser muy hombre No Porque uno tiene poca vida todavía Túpalo, túpalo Van a caer ¿Dónde está Pablo? Pablo tiene que caer con Bolivia Alguien ayúdenme a salir de aquí Que están ahí No relajes ¿Quién está ahí? Ah Nuestro amigo, Amaro ¿Eres tú Amaro? Vamos, te sacaremos de aquí En serio, tengo que traer un ciudadano aquí Mira eso La señora salió corriendo por el baile Llegamos, no importa Ella no debería estar metida aquí Son operaciones Salga todo el mundo de aquí No me importa ¿Qué pasa? Dije, ¿por qué tú entraste? ¿Qué va a hacer la novia de Drake aquí? No Santa María no es el más cortés de los anfitriones Esos aúcas, esos... demonios que me interrogaron ¿Cuál es demonio, señor? Hablar de amor basta no para hacerme vomitar Usted no debería estar con Drake ¿Qué le pasó a Drake? No te preocupes ¿No eres sin Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito ¿Y qué Yuri y Polito? Parecen papitas No, 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 no No es el menos 3 es que no veo a la Yuri y a la Polito Quizás 4 No sé dónde están No, no, no No, no, no Yo creo que están en un campamento por ahí Busquen documentos, hagan hackeos, interroguen lugar teniendo... Pero eso le va a contar. Está todo. Dos millones, ya tú sabes. Vengo ahora. Toma el equipamiento, ¿qué es esto? Deme, deme. Dame, dame, dame. Uh, el sniper. Por fin. Llegué. Uff, allí. ¿Dónde está? No me vio, pero... Míralo ahí donde está, escondido. Este... Diablo, creo que me vio. Este tipo se vuelve. Cállate. Ya, nada de verdad. En el techo ahí. Cúbreme, mientras yo marco más gente. Ah, no vieron. Marcado. Ah, ¿qué? ¿Me destruyeron? Váyase de aquí. Silencio. Ay, ay, ay. No se acerque. Váyase de aquí. Uff. Ah, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ay, no sé. Me pico un poquito. Ah, bien. Levántate. Pero estoy enchufándome, está. Ah, ya. Me las vas a apagar. Fuiste tú. Maldito llano. Me estoy moviendo. Ah, la verdad es usted. Es el de ustedes. Va, salga de ahí. Tú, el de arriba, que me estás cansando. Salga de ahí. Ah. Maldito llano. Maldito llano. Muerto. Ah, no, no lo vi. Somos malísimos. Ya me viene una particularidad. Sí, lo estoy viendo. Ah, no te agaches. Muévanse. Es difícil controlar la mira, pero cuando me acostumbre, me la van a apagar. Oh, granate. Ah. 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 Muerto, acabaré con todo. Busquen a su jefe, también morirá. Oh. Hay un señor ahí. Traigan a su jefe y les reduciremos la sentencia. Sí. Serán 50 años y los traigan. Nivel 4. ¿Qué? ¿Qué te fallé? Calle ahí, campero. ¡La derecha! ¡Ah! Hay dos gente allá. Es diferente, pero allá. Muerto. Necesitamos ayuda. Vamos a esperar a que alguien que lo ayude. Somos operaciones especiales. No hay mejores. ¡Hay otro allá! Deja de ir para el aire, pendejo. A usted nadie lo llamó. Ese señor no está marcado. No hay este aquí. No, porque ya se desaparece después de un tiempo. Dice que hay otro por aquí. ¡Míralo ahí! Ahí está ahí, viejito. Ok. ¿Cómo tan viejo y delincuente? Ok. Encuentra el localesionable. ¿Qué? Lo sigue con cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Loco! ¡Venga coño! ¡Estamos fumando una! ¿Qué? Localiza skip point. ¿Qué quiero? Localiza los drips. Queremos skip point. Ya me vio este jablador. Haga silencio. Ya no lo necesitamos. No te pongas ahí. Granaddy. Cabrón, ese estoy. ¡No escaparás! ¿Yo estoy encapando? Sí, no escaparás. No escaparás. Vágan de aquí, pinches civiles. ¡Uf! ¡Ya está muerto! ¡Deténgase! ¡Deténgase! No me va a gustar la fuerza. ¡Dinero! ¡No, no! ¿Qué queremos? Coner algo, eso no importa. No sé por qué sirve de agregar. Lo que eres, screaming king. El de arriba nos bloquea accesorios. Proclay, surprise. Ya ven, a ver. Localiza su fly. ¡Acesorios! No sé qué. No sé cómo tirar una foto a un viejo. Le da accesorios, pero está todo. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué haces usted aquí? ¡Tú te loco! ¡Tú te loco! Sebe donde escuchar, nuestra competencia. Sí. Ahora morirán. ¡Muéran! ¡Muéran inútiles! ¡Aaah! Aparte para caer, el producto le sigue a Pablo Quien diablo, por qué me mató Por fué, qué me mató Mátalo Lárguense, civil, lárguese de aquí Ayuda Ahí voy, aquí viene un carro Levántate que esto no es hora de dormir Fiesta ¡Ah! Gluta madre Ahí vienen ¡Pero no perdímeu! ¡Alto ahí! ¿Qué pasó? ¡Me dispararon ellos! Uno hay atrás Cuidado ¡Tonto! ¡Sal de ahí! Tonto No puedes ¡Te dije esto no mora de dormir! Deja de consumir lo que el cartel te vende Hacía mucho calor y quería tirarme UVA encima Trofeo El revés desinfado Revés support Viva la revolución Mira uno atrás de esas camiones allá Viva la revolución Que es mi me sale de ahorita Como suena con la verdad Que estas haciendo? Al suelo ¡Uff! ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Accesorio! ¡Oh, sí! ¡Ríndanse! ¡Los rebeldes vienen en camino! ¡Morirán! ¡Morirán! ¡Este territorio es de nosotros! Alguien me cura que ellos llegan automáticamente ¡Toma! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué diablos! ¡Hay un marco de gana! ¡Ataca, rebelde! ¡Párate, Jan! ¡Párate! ¡Dios mío! ¡Reverdes, ataquen! ¡Scanen el área! ¡Nosotros vamos hacia adelante! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡A ver, suelo! ¡No! ¡Dice que estoy bien! ¡No sé dónde estás! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Es tu señor! ¡Ya estoy en el lugar! ¡Misión completada! ¡Ah! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Abajo?! Eh... ¡Este muerte se está disparando solo! ¿Verdad? Sí ¿Por? ¿Por? Ni idea ¡Ahí de aquí! ¡Mina! Poniendo mina Poniendo mina Se me mueve lo que tenemos abajo ahí Ok Si, pues si acaso no quiere cambiar ¡Ajá! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarle 100 manda! ¡Dispare! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a meterlo aquí! ¡No te muevas! ¡A ver si! ¿Quién te lo dispara? ¡Ah! ¡Generador! ¡Ah! Que se caigan sin luz ¿Quién es eso que está ahí? ¡Vamos a enseñarle! Bueno... Dice que hay alguien ahí Yo no estoy loco No lo hay Sos una estufa wey Ahí hay alguien, yo no estoy loco Yo no sé, porque yo vi la bala saliendo también ¡Ah! ¿Y todo esto? ¿Tú? No ¿Quién la tiró a uno acá? Ahí ¿A dónde? No hay tiempo para ponerse... ¡No hay tiempo para ponerse... ¡Los dos descargaremos todo! El diablo ya arriba ¡Bien! ¡La descarga empezó! ¡Estén atentos! O sea, que... ¡Ya! ¡Ya! Hay uno allá donde ya arriba ¿Sí? ¿Yo quería hacer cómo subir? ¿Le he hecho? ok al suelo que pasa aquí pero que diablos es preventible deja que yo entre yo que si por doble que yo hoy tipo sabe lo que hace papeles papeles comunidad son 12 venimos para encontrar una nueva misión la cárcel del pueblo mierda son 2 o los asesinos ya 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 los están disparados dios mio no déjenselo aquí ustedes no se metan inútiles tranquilo camine camine pendejo aquí no hay nada que ver no hay nada que ver que ah 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 se esta soltando ah lo mato tranquilo oh ha no se suelta quédese quieto ah jajaja jajaja y esto no vas a dejar inútil comida para los civiles ellos no comen silencio que paso? como siempre los infartos que me dan son los semi habilidad única de infarto se llama no es tiempo de dormir señor le sigue latiendo hay alguien a la izquierda ese fue que te mató toma donde es que esta? saque caco pendejo hay uno a la derecha también ya lo falle silencio ahi esta otro que esta a la derecha también esta bajando, esta bajando es que mamadas es que mamadas eres muy campero al suelo, esta área esta bajo control a donde esta? civil estupido jajaja ya no te necesitamos misión completada hay una pistola por aqui si que alguien quiera oh ahia donde esta el cosito de malo oh ya no que me hace y no 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 ¿Qué dice que hay enemigos atrás? Mierda, despertate de esta casa Silencio Y ahí está atacando No queremos camperos ¡Cállese! ¿Dónde está? ¡Vuelve ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Mierda! ¡Qué! ¡Salté ahí! ¡Toma mierda, culeros! ¡Toma mierda, culeros! ¡Perfecto! ¡Vaya, de aquí usted también! ¡Silencio! ¡Saga! ¿Qué dice que hay enemigos atrás de aquí? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Hay otro ahí! ¡Cuál película! ¡No he escuchado! ¡Es que no están cerrando el mundo! ¡Oh, je! No estamos salvando al mundo, pero Estamos haciendo el mundo un lugar mejor Para que los narcos no goben bien ¿Qué hace usted aquí? ¡Silencio! ¿A dónde? ¡La droga se llama usted! ¡Ah! 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 ¡Mátalo! ¡Montro! ¡Ah! 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 ¡Levantate! Espérate que me doy un pie ¡Ah! ¡Hace que el auto no acabas! ¡Ah! ¡Nomás! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Muy bien, esto ya es cosa de Bowman y la ISA Registrarán el GPS del auto para encontrar los escondites de la jury Y ya está encima ahora ¡Ah!